¿Cómo andan cartoons? Bienvenidos al segmento Interesarte, donde básicamente analizaremos de manera rápida 4 producciones artísticas que me encantaron, para compartirlas y así difundir cultura que tal vez podría interesarte. El día de hoy tenemos un episodio que está de lujo, con mucho arte y un par de sugerencias musicales, así que empecemos. Como primera parte tenemos un post de la página Lima Ilustra donde se muestran 31 estilos arquitectónicos internacionales, donde se puede ver y aprender con grandes ejemplos de estos estilos, que nos muestran los distintos detalles que caracterizan a cada uno, con ilustraciones y ejemplos extraordinarios. Aquí pueden ver un par más. Si les parece interesante les dejamos el link en la descripción. Como segunda parte tenemos un post de la página Día del Comic Festival, donde se puede ver arte callejero y diseños elaborados con tiza en Lima, Perú. Se pueden ver grandes obras basadas en series clásicas, y se nombra a uno de los artistas que es Jesús Granda. Si les parece cool les dejamos el link en la descripción. Si te gusta este o cualquiera de nuestros shows, no olvides que nos apoyes mucho con tu like, suscripción y compartiendo. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Como tercera parte tenemos un post de la página No Hero, donde se muestran geniales ilustraciones del artista Blackout Brother, que combinan un clásico estilo oriental con algo moderno y tecnológico. E igual se puede ver mucho color, creatividad y técnica. Si les parecen interesantes les dejamos el link en la descripción. Como cuarta parte tenemos el coro de un gran clásico de los 80, la canción Always Made For Loving You de la banda Keys. Un gran tema con mucha potencia en sus guitarras, bajo y batería. Si aún no lo han escuchado se los recomendamos mucho y les dejamos el link en la descripción. Y como quinta y última parte tenemos una genial canción de un gran amigo mío. Es el tema Growing Up de Andy Muñoz, que es una increíble producción no solamente musical, sino de gran contenido lírico. El mensaje de la canción nos invita a constantemente seguir creciendo. A mí me gustó tanto que hasta le hice un cover. Una genial recomendación boliviana. Si les parece interesante les dejo los links en la descripción. De vuelta estudio. Y eso es todo por ahora, pero pronto compartiremos más contenido cool. Si les gustó el video suscríbanse a todas nuestras redes. Estamos como Paraíso Canal y Anton Paranoid en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Pinterest. Los mejores deseos como siempre, no olviden que estamos en contacto. Paradiso, hogar de lo cool e interesante.